Es una bendición de Dios estar esta noche aquí en Charlot Se toca a los inquietos del norte Te vamos a darle, pero a darle con todo cojadito Te vamos a darle, pero a darle con todo cojadito Te vamos a darle, pero a darle con todo cojadito Te vamos a darle, pero a darle con todo cojadito Te vamos a darle, pero a darle con todo cojadito Te vamos a darle, pero a darle con todo cojadito Te vamos a darle, pero a darle con todo cojadito Te vamos a darle, pero a darle con todo cojadito Te vamos a darle, pero a darle con todo cojadito ¡No voy a chingar! ¡No voy a continuar! ¡No voy a chingar! ¡No voy a chingar!